¡Hola! ¿Son o es la una de la mañana? No sé qué hago despierta. Chicos, me tienen despierta. Pero bueno, vamos a comenzar la rutina para desmaquillarme. Me acabo de dar cuenta que no tengo mi desmaquillador, porque Christian no tiene. Pero miren todo el maquillaje que tengo. Es una barbaridad. Señor Christian, ¿dónde guardo...? Miren el desastre. Es un desastre total. A ver, vamos a abrir maleta. He estado los últimos tres meses de mi vida. O no, dos meses de mi vida viviendo una maleta. Y espero que se acabe pronto. No he hecho lavandería, no he lavado mis cosas en el tiempo más largo. Estoy usando calcetines sucios. Lavo lo que puedo en la ducha. Mira, así es mi vida. Así es mi vida, amigos. Ok. Voy a sacar mi desmaquillador. Les conté que perdieron mi maleta apenas llegué a París. Hace casi dos meses. Hace casi dos meses. Entonces me tengo que comprarme todo otra vez. Y la aerolínea no está respondiendo mis emails para que me devuelan mi dinero, porque tenían que cubrir algunos gastos. Pero bueno, ese día me compré unos pañitos de emergencia. Son estos de Sephora. Usualmente uso, usualmente uso. Me gusta usarlos de neutrógena. Son unos celestitos, son increíbles. Pero bueno, ahora tengo estos de Coco, que son buenísimos. No son tan buenos como el joven de neutrógena, pero son buenísimos. Y es lo que uso por el momento para desmaquillar. Entonces voy a quitarme. Miren todo el maquillaje que tenía. ¡Oh! Terror. ¡Terror! Por Dios. Estaba usando estas sombras de aquí. Que son de Huda Beauty. Y miren los colores. Son espectaculares. A ver, es que les parece. Son hermosos. Voy a guardarlos por aquí. Estoy un poco acelerada porque sí, me he dormido de sueño. Y no quería dormirme con la cara llena de maquillaje. Y también quería mostrarles que mi rostro no es perfecto. Tengo granos. Ahorita acá me he tapado uno gigante. Y es que me han salido un grano, chicos. ¡Un grano! Y es porque hemos estado comiendo demasiado aquí. Nos quedamos en un hotel hermoso que se llama Albaid. Y nos dieron de comer, pero hasta por las pullas. Y la comida árabe tiene muchos condimentos. Tiene mucha grasa. Y pues eso resultó en granitos. 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 Tengo extensiones de pestañas. Tenía, pero ya no tengo. Se cayeron todas. Y para eso, bendito sea el rímel. Porque me ayuda a quitarme absolutamente todo. Voy a limpiarme bien. ¿Cómo tengo todo empacado? No tengo mi follo. Es que lo necesito. No sé dónde está. Así que voy a omitir ese paso hoy. Es que en serio es un problema. Es un problema tener las cosas en la maleta. Porque para encontrar algo, tengo que sacar todo y luego volverlo a meter. Es estresante. A ver, vamos a quitar todo lo que pueda. Pero miren. Es demasiado maquillaje. Últimamente no me he estado maquillando mucho, mucho, mucho para los videos. Y hoy dije, me tengo que maquillar. No sé por qué me dieron ganas. Y saqué las sombras. Y me empecé a maquillar mucho. A ver. Ya salió casi todo. Ay, gracias. Ven, ven, ven. Baja también. Ay, no saben lo que me pasó. Me hice la cera. Para el bigote. Y me la hice yo sola. No, no suelo hacerme la cera. Me quito con pincitas. O hay, este, unas cremitas. O hilo. Y en esta oportunidad dije, ya me voy a hacer. Me he dejado crecer. Me voy a hacer la cera. Además que Cristian me estaba molestando demasiado. Y cuando me lo hice me quedó perfecto. Pero al día siguiente me empezaron a salir granos, 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 granos. Y tenía ya no un bigote de pelo. Sino un bigote de granos. Fue espantoso. Y desde ahí como que me han quedado un poquito. Y no se van. Así que voy a tener que pronto hacerme una limpieza hiper profunda. Hiper, hiper profunda. Ok. Ya me quité todo el maquillaje. Igual las pestañas nunca salen por completo. Ah, y les quiero contar que está gustando. A ver. De maquillaje. Vamos a mostrarles. He estado usando esta base que... Esta base. Esta base que es Born This Way. Ok. De Too Faced. He estado utilizando este concealer maravilloso que tapa todo. Es más, si me quiero tapar una ceja creo que podría hacerlo con esto. Es de Tarte. Y es de Shape Tape. En color light, medium, honey. Y el de Born This Way es en One Nude. Luego, bueno, tenía las sombras de Huda Beauty que son Desert Dusk Palette. Ah, mi collarcito se metió. Ah, ¿dónde está mi collar? Acá está mi collar. Este es mi collar hermoso que ahora estoy haciendo todo el tiempo. Ya, bueno, yo me estoy extrayendo mucho por aquí. Quería mostrarles esta máscara de pestañas. Es de Essica y se llama Mega Full Size. Entonces, chicos, apenas me he podido sacar un poco. No se sale con nada. Lo cual es bueno, pero también es trabajoso de quitar. Pero si están yendo a la playa y quieren ponerse mucho rímel. O si tienen una ocasión especial y quieren estar con maquillaje mucho rato. Esta máscara de pestañas es... ¡Wow! Es permanente, casi, casi. Y te deja las pestañas hermosas. Ok. Porque voy a lavarme la cara rapidito y regreso. Bueno, voy a estar acá al costado. No me voy a ir tan lejos, sino que Cristian me perdió el adaptador de mi trípode para el teléfono. Y ya lo puedo mover mi teléfono. Lo he puesto encima de una caja de t-shirt. Así que me voy a lavar rapidito. ¡Rapidito! ¡Sigo aquí! ¡Hola! Ya volví. Mi piel no es fatal y siempre la he tenido suave, pero primera vez en mi vida que la siento como ahora. La paso mi mano y siento escamas. Se los juro. No sé por qué está tan seca. Está demasiado, demasiado seca. Ya no sé qué hacer. Mi mamá está viéndole en vivo. Sin embargo, cuando le hablo por WhatsApp, no me contesta. Gracias, mami. Gracias. Ok. Ya tengo la cara seca. ¡Ay! Pero en serio, chicos. La tengo demasiado seca. O sea, me la he secado. La tengo seca. Pero aparte tengo la piel re seca. Terrible. Y lo que voy a hacer es ponerme... Ustedes ya vieron mi rutina coreana y tengo mil productos que me encanta ponerme, pero cuando viajo no los puedo traer conmigo. Entonces, les voy a mostrar lo que he estado usando en mi viaje. En el día uso esta que es de Clinique y es increíble. Me encantan muchísimo las cremas de Clinique. Esta de acá se llama Romantically Different Moisturizing Gel. Es muy, muy bueno. Y luego me pongo bloqueador. Este de aquí me lo compré en Corea y lo amo. Es de una marca que se llama Vanilla. Huele como a blueberries, como a arándanos. Es medio moradita, miren. No sé si se ve, pero es como una crema así, medio lila. Y bueno, eso es durante el día. Y durante la noche... Ah, no, no. Y durante el día también me he hecho... Esta es como una esencia. Ya les expliqué en el video de rutina coreana que es una esencia. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Es como un serum, pero más... Livianito. Y este es de leche. Y viene como una botellita de leche. Y huele a leche. Así que esto me pongo en las mañanas antes de la crema hidratante. Y también en las noches antes de la crema hidratante. Así que me voy a poner... Esto aquí... 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 Justo en el grano. Justo. Vamos a darle... A ese grano maldito. Aquí está. En serio, necesito algo potente. Les juro que mi piel nunca en la vida había estado tan reseca. Ok. Y después me voy a poner esta crema hidratante que es buenísima. Es súper densa, pero ayuda. Sobre todo en este tipo de casos. Así que me voy a poner muchísimas. Se llama... V... 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 Vitalizing. Y es una crema intensiva. O sea, realmente es una crema intensiva. El nombre lo dice. Y acá dice Plus Volume. Y no sé qué más. Solo sé que es coreana. También es de vanilla. Sí. Pues no hablo coreano. Así que no sé qué más tiene. Pero... Si llego a averiguar, les prometo que les voy a contar. Estaba en la caja, pero ya la boté. Y me voy a poner... Les juro que me voy a poner mucha. Es que soy un cocodrilo. Ok. Cremitas. Cremitas. Exagero un poco. Ok. Lo que hago con las cremas es siempre tomarme el tiempo de masajearme el rostro. Para que entre bien por todos los polos. Es muy, muy importante. Y ya parezco como una señora. Pero lo más importante es que hagamos que la sangre fluya. Entonces por eso es bueno masajear. Y para arriba. Siempre para arriba o para arriba. Porque si hacemos para abajo, se nos van a caer las lonjas y no queremos eso. Entonces... Voy a empezar a masajear para arriba. Es más, en el cuello, chicas. Las arrugas del cuello. Ya saben, hay que prevenirlas. Las arrugas se previenen y no se borran. Y golpecitos, golpecitos, para que esa sangre fluya. Si se están preguntando por qué rayos Katy está haciendo esto, es porque creo que diariamente recesivo. Recibo unos 30, 40 DMs preguntándome qué te haces en el rostro. Entonces, aquí estoy yo, señoras. O señoritas. Ahí me ponen chicas. Bueno, chicas y chicos. Sí, ¿por qué no? Hay hombres que se quieren cuidar el rostro. Es más, miren, les voy a mostrar. Este es mi neceser. Y este es el de Cristian. Pero tiene uno. Tiene uno y... Miren, miren, miren. Tiene crema hidratante. Voy a hacer que se la ponga ahora. A él también le encanta ponerse cremas. Eso no sonó como que muy Cristian. Pero sí, le gusta cuidarse la piel. Y porque la tiene seca, muy seca también. Vean, y a veces yo le presto la mía cuando no tiene. Y esa es mi rutina rápida. Bueno, de ahí me lavo los dientes y me voy a dormir. Pero sí, básicamente es mi rutina rápida de noche. Porque como ya saben, no tengo muchas cosas. No puedo traerme todos mis productos viajando. Imagínense el sobrepeso que tendría mi maleta. Y en el día, otra cosa que me olvidé de mostrarles. Es una crema Sissy que uso. Que también es de una marca que se llama Vanilla. O sea, en serio, la amo con la vida. Y lo que hace es... Y lo que hace es emparejar todos los colores que hay en tu piel. Entonces, por ejemplo, miren. Acá estoy como medio, o sea, color piel. Pero acá más rojita. Y luego tengo este grano horrible. Entonces, lo que hace es emparejar todo. Es esta de aquí. Hay muchas marcas que tienen un CC Cream. Así que son muy fáciles de encontrar. Y luego me pongo este spray hidratante que voy a coco. Lo amo con la vida. Y lo que hace es refrescarte la piel, hidratártela. Y también sirve como un setting spray. Significa que va a hacer que tu maquillaje te dure mucho más. Entonces, voy a abordar mis cosas. Porque adivinen que mañana me toca moverme otra vez. Es horrible. Empatar y desenfocar. Es más, en esta oportunidad ni siquiera me voy a molestar en desenfocar. Porque va a ser toda una visita. Ok. Ya tengo esto. Y voy a llevarle su crema a Cristian. Y, by the way, se viene un video de rutina nuevo que me han pedido mucho. Así que tienen que estar muy atentos a mi Instagram. I'm showing them my routine. And I was telling them that you use a cream as well. That's how I look this good. So put your cream. Vamos a ponerle... I just put on my cream. Yeah. But I don't want it. Why? Because I'm going to fit. How do you say I don't want in Spanish? No puedo. No quiero. What does puero mean? Tengo en las manos grasosas y no puedo abrirlo. What does puero mean? I can't. No puedo. No quiero. It's I don't want. Put it. No. Cristian. Guys, tell her not to make me do this. Todas las noches es así. Y luego cuando me ve poniéndome las cremas, es como... Ay, deme un poquito de tu crema. Feliz anos. No sé. Si no han visto el nuevo video. Cristian y yo pasamos nuestro aniversario en... No, I just put cream. Do you hear that? No, I don't know. Escuchamos un río. A ver, esperen. I think someone tried to come in our room. Really? Mm-hmm. Alguien intentó entrar en nuestra habitación. El fantomo. How do you say ghost? Fantasma. Fantasma? Mm-hmm. Estamos en un hotel. Probablemente alguien se equivocó. Habitación. Ok. Put your cream. Ready? Yeah. No! Este hombre! Now you're a man. Now your penis is gonna grow. You need a put. I'm like sweaty. I need a shower. I don't need moisturizer. It's very hot. No se la va a poner. No se lo conozco. A little bit hot in this room. I'm gonna turn the exterior. I'll be able to. Bueno, hice todo lo posible. Para que se la ponga el señor. Se la va a poner antes de ir a dormir probablemente. Oh no. Creo que le gusta ponerse más mis cremas. Y ya es la una de la mañana. Les voy a hacer un room tour antes de irme a dormir. Vamos a voltear esto. La puerta. El closet. Maleta. 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 El novio. Sí. La tina. El baño. Me gustan estos espejos gigantes. Y sobre todo que cada uno tiene su espacio. ¿Qué? El agua. ¿El qué? El agua. El agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Uno. ¿Qué más? What else? ¿Qué? ¿Qué? La ducha. Y otro espejo. Miren lo chiquita que soy. El chanchita. La chanchita. El chanchito. Y lo más bonito. La vista. Es la vista a una vía expresa como una carretera. No suena emocionante pero en verdad sí es muy bonita. Y abajo hay dos piscinas gigantes. ¿Qué piscina? ¿Quieres saltar de aquí? Podemos probarlo. Oh, pero puedo filmar el hotel. Cuidado. No quiero desplazarlas. Y ahí está la calle. Me dio miedo sacar mi celular. Y bueno, por aquí hay más decoración. Miren este espejo gigante. Hay muchos espejos en este hotel. Y la cama con una banquita. Y la alfombra. Y mis pies. Y mi cara. Y mi collar. Y bueno, ese fue el tour. Voy a guardar mis medias apestosas. Que estaba usando como por una semana. I thought you weren't gonna take a shower. No. Ven, no se va a bañar. Y yo lo sabía. Dice, ay, me voy a bañar y no se va a bañar. Que es un cochino. Ah, otra cosa que me olvidaba. La competencia aún sigue. Y a Cristian le encantaría que voten por él. ¿Cierto? To vote. Oh, yeah. Guys. Help vote. We can win the best travel channel in the entire world. We've been nominated. Sí, aquí hay una nominación al mejor canal de viajes del mundo. Wow, es en verdad una cosa increíble. Entonces voy a dejar el link en un story. Oh, está en el bio de Cristian. Y si no, en el de Lostly Chic. Y también lo voy a dejar en el story. If you vote, DM me. Screenshot the vote. I'll respond to you. Estamos respondiendo todos los DMs de las personas que votan. No, I'm going to be responding to your DMs. So, better wake up to your vote. So Team Get Lost can win. Espero que te hayan entendido. Love you guys. Thanks. Yeah. Say something in Spanish for them. Okay. So they vote for you. Okay. Okay. Yo. Yo. Te amo. Te amo. Los amo. Help me out here. Los amo. Los amo. Mm-hmm. Los amo. Sí. That's it. Nominos de viajes. I got nothing else. I'm trying to tell you. I got nothing else. I'm sorry. It's coming along. Really nice. Se está esforzando. Se está esforzando. I can almost speak Spanish now. Pero sí, voten. Lo prestaríamos muchísimo. En serio. Demasiado. Ganar al mejor viaje. Al mejor viaje. Al mejor canal de viajes del mundo. Sería una cosa increíble. Y apreciamos muchísimo todo el apoyo que ya nos están dando. Y por último, antes de irme a dormir, quiero hacerles una pregunta más. Y espero que me comenten por aquí. Y si no, me lo dejen por DMs o en los comentarios en mi última foto. Tienen que ir a ver mi última foto, amigos. Está hermosa. ¿Quieren que haga un video hablándole a Cristian por 24 horas en español? ¿O no? Creo que sería bastante gracioso. Pero al mismo tiempo una pérdida de tiempo porque no me va a entender nada. Muy torturoso para él. Así que déjenme en los comentarios qué opinan sobre esa idea. Y ahora sí, chicos. Me voy a dormir. Ya es tarde. Mañana tengo un largo día. Y se viene pronto un nuevo video. Así que quédense muy atentos a todas mis redes. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches con la vida! Quería que mi trenza se salga. Y ya. ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Chao, mamá! Gracias por mirarme en vivo y no hablarme en persona. ¿Mamá? ¿Rosa? Sí, mi mamá. Todo el tiempo mira mi vida, pero no responde a mí en WhatsApp. ¿China? Sí. Hola, Rosa. Historia de mi vida. Mi mamá no me responde en WhatsApp, pero sí está en Instagram. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, mi grano, Cristian y yo les decimos adiós. ¡Nuestra es dicia! Sí. Está hidratada. Ven, sirve. Ok. ¡Adiós! ¡Mua! ¡Chao! ¡No se termina! Se quieren quedar conmigo para siempre. ¿Cómo apago esto? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!